¡Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido la vida en este momento! ¡Vamos a darle gracias a Dios porque la familia, los papás y los hermanos también han aportado, han ayudado, han animado al hermano Hugo Rolando para que llegue hasta este momento. ¡Vamos a darle gracias a Dios porque Dios realmente ha permitido de él a él!